Venimos trabajando en distintos proyectos de investigación y vinculación con la problemática de las juventudes, fundamentalmente en la Facultad de Ciencias Humanas y bueno, hemos decidido en un momento en donde algunos proyectos de investigación están cerrando también, presentar un espacio de encuentro para debatir, para charlar con jóvenes también y entre algunos profesionales esta problemática que bien enuncias que tiene que ver con jóvenes y desigualdades. Son unas jornadas académicas abiertas también a otros sectores de la comunidad que no sean estrictamente universitarios, como por ejemplo áreas gubernamentales, áreas no gubernamentales, colegios de nivel medio y demás, donde estemos pensando en dos días de encuentro, de reflexión, de presentación de algunas ideas en mesas de trabajo, algunos talleres de discusión, alguna conferencia que sea central y guía o disparadora de trabajos y reflexiones ese día, en donde habrá el jueves a la tarde, 7 de septiembre, y el viernes todo el día, 8 de septiembre, distintos momentos en dos aulas, tres aulas del campus universitario que nos han asignado para esta actividad. Y tenemos la convocatoria abierta, es decir, hasta el día 20 de agosto vamos a recibir resúmenes para quienes quieran presentar en distintas mesas de trabajo sus producciones, sus reflexiones y así compartirlas en lo que va a ser ese espacio académico de divulgación, pero también, insisto, para realimentar a las políticas sociales, para repensar nuestras problemáticas cotidianas y demás. Y en este sentido, en esta articulación entre jóvenes y desigualdad social, ¿qué conceptos o qué ejes se pueden analizar? Bueno, en realidad hay distintos ejes, nos hemos puesto a pensar en articular los debates en función de jóvenes, educación, que tiene que ver con también la problemática del empleo, es decir, la educación formal, que evidentemente es la institución que más contiene, que más aloja a los jóvenes, una institución subjetivante por naturaleza, la escuela, por ejemplo, debatir esto, pero también otras formas de educación, la vinculación de esto con el empleo, jóvenes, posibilidades de empleo, jóvenes y desempleo, nuestro mercado laboral siempre amenazante en este contexto, a veces, y otras veces prometedor respecto a nuevas fisonomías, nuevas formas, trabajar jóvenes, identidad, diversidad sexual como otro eje, también trabajar jóvenes y acciones en territorialidad, aquí vamos a tratar de encontrar experiencias de vinculación, experiencias de jóvenes que participan en actividades que podríamos llamar sociales, políticas, territoriales, es a partir de estos ejes que estamos articulando los debates principales que se van a dar en las jornadas.